Mano fuerte va barriendo pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Un saludo muy especial a todos y todas. Estamos felices de encontrarnos en este espacio que soñamos pueda contribuir al fortalecimiento del tejido social y al florecimiento de la palabra en los diversos territorios de la región. Iniciamos esta conversación con un fragmento de la canción Manos de Mujeres de la cantautora Marta Gómez como una forma de recordarnos la fortaleza y tesón de los contextos rurales del país, en los cuales a pesar de las profundas brechas de desigualdad que acontecen y de la recrudecida violencia que se ha vivido en estos territorios insistimos en que son lugares de esperanza y lugares de vida. Esta primera unidad nos permitirá acercarnos a la comprensión del concepto ruralidad y conocer las diversas dificultades y posibilidades que habitan en este y se concretan por supuesto en los territorios y en las comunidades. Para ello les queremos invitar a aventurarse en la exploración y el estudio de los recursos fundamentales de esta unidad. Van a encontrar un documento con algunas definiciones sobre el concepto ruralidad que nos va a permitir acercarnos, aproximarnos a este desde diferentes perspectivas. También encontrarán un documento técnico con resultados de qué acontece respecto a la ruralidad en el departamento de Antioquia y encontraremos una presentación de Powerpoint donde vamos a hablar un poco acerca de qué principios debemos considerar para pensar la ruralidad. Estos principios provienen del acuerdo de paz de su punto uno que tenía que ver con la reforma agraria. Es así como iniciar la travesía, caminar la palabra, es una oportunidad que se abre en esta unidad para que juntos y juntas y por supuesto de la mano de los profesores que estarán acompañándoles podamos no sólo reconocer la ruralidad en el departamento sino verla como una oportunidad para pensar el territorio, los saberes locales, la tradición oral y sobre todo el sentido comunitario de la biblioteca. De este modo entonces quisiera comenzar contando, recordando, yendo nuevamente a la propuesta que nos hace la Biblioteca Nacional de Colombia a través de su red nacional de bibliotecas itinerantes que bajo la premisa transitando por los caminos, el pensamiento y la palabra en la ruralidad nos invita a entender las bibliotecas rurales itinerantes como servicios satélites de las bibliotecas públicas a través de los cuales circulan colecciones, procesos y servicios bibliotecarios a través de agentes que son voluntarios en las mismas comunidades que se apropian de estos procesos y proyectos bibliotecarios como propios. Bajo esta perspectiva actual, la biblioteca pública podemos entenderla como una biblioteca sin muros que extiende sus servicios y recursos a través de las estrategias de extensión bibliotecaria especialmente a poblaciones distantes o que por diversas razones no han podido tener acceso a bibliotecas como las que tenemos en las ciudades principales del país. Seguir pensando un poco todo este tema de la ruralidad entonces nos va a implicar pensar también cuáles son esos propósitos de la biblioteca en contextos rurales y para ello nuevamente queremos remitirnos a la propuesta que nos hace la red nacional de bibliotecas públicas del país a través de su proyecto de bibliotecas itinerantes. Encontramos específicamente que nos proponen que las bibliotecas rurales nos permitirían identificar y circular los conocimientos, saberes y memorias locales, lo cual por supuesto será una oportunidad que reafirma la potencia de la biblioteca y sus funciones sociales alrededor de lo comunitario. Podríamos también proponer que el otro propósito de la biblioteca en la ruralidad es integrar la oralidad como un medio privilegiado para la transmisión cultural de los saberes propios, de los saberes campesinos, de esos saberes que incluso hemos olvidado en otros contextos. Si bien llevamos aproximadamente una década acercándonos a las discusiones entre lectura, escritura y oralidad que ubican la oralidad como hermana mayor de la lectura y la escritura, es importante insistir en la potencia y necesidad que tiene la oralidad en los contextos rurales. Otro propósito además para las bibliotecas en contextos rurales, de acuerdo a la Red Nacional de Bibliotecas, es favorecer las condiciones de acceso a la cultura escrita como un derecho cultural, reconociendo por supuesto las diferencias y diversidades que acontecen en los territorios, no sólo en categorías étnico-raciales sino también lingüísticas, sociales, culturales, entre otros. Esto es vital, sabemos que Colombia es un país netamente rural y que nos implica grandes retos pensar en espacios además de la escuela que permitan garantizar el acceso a la cultura, el disfrute de la cultura y por supuesto el acceso a la información. Además las bibliotecas en contextos rurales nos pueden permitir articular escenarios participativos que reconozcan liderazgos locales y que aporten a la construcción de la biblioteca como una institución social. Y finalmente podríamos plantear un objetivo final que es posibilitar la construcción de contenidos locales desde la oralidad o la escritura partiendo de las prácticas sociales fundamentales en cada territorio y comunidad. Para favorecer por supuesto el cumplimiento de estos propósitos hay un elemento fundamental que acontece en esa relación, en ese vínculo entre biblioteca y ruralidad que es lo comunal, lo comunitario, lo cual se concibe como una alternativa para la vida, la dignidad y la justicia social. Si bien lo comunitario no es una característica habitual de las bibliotecas, una vez que éstas se constituyen como dispositivos culturales y como artefactos a partir de los cuales podemos trabajar en la garantía de derechos, lo que vamos a encontrar es que eso comunal, eso que llamamos comunitario, debería convertirse más en una acción que en un sustantivo o en un adjetivo. Acá, queridos estudiantes, la invitación queda abierta para que ustedes puedan, en compañía como lo planteábamos inicialmente, de los profes que están acompañando el diplomado, de cada uno de los grupos que tenemos en este espacio formativo, seguir ahondando en estos proyectos bibliotecarios campesinos, reconociendo las diferentes experiencias que hay no solamente en el departamento y en el país, sino en Latinoamérica, para que puedan escudriñar un poco a qué se refiere esto comunitario. Les invitamos entonces a seguir conectadísimos, a explorar los recursos y por supuesto a contactarnos cuando ustedes lo consideren necesario. Gracias. Gracias. Gracias.